Bitcoin es una moneda virtual intangible. Se usa como medio de pago en servicios y productos. Tiene un valor cambiante como si de acciones se tratase. Su ámbito internacional y el hecho de que se pueda usar con cierto anonimato está haciendo que crezca en distintos sectores. Cada día son más los negocios y empresas que empiezan a utilizar esta divisa digital. Las transacciones en Bitcoin se realizan de forma directa, sin la necesidad de un intermediario. Al contrario de la mayoría de las monedas, Bitcoin no está respaldado por ningún gobierno, ni depende de la confianza en ningún emisor central. Unidades de Bitcoin. Bitcoin igual a 1. DeciBitcoin igual a 0.1. CentiBitcoin igual a 0.01. Milibitcoin igual a 0.001. Microbitcoin igual a 0.00001. Satoshi igual a 0.000000. 0.001. La unidad más pequeña de Bitcoin.